No tose compa porque ya le sale Vamos a mostrar Este es para acá wey Poyedona, ¿ya estás ya? Poyedona ya Estoy chateando Esta es la gente de Salvador A gusto I love you If you like I love you This is the same You see There it is There we go No, I don't see anything No, I'm going to get ahead ¿Vale? ¿Por qué de esa madre, hermano? Lo dijo que me vayó ahí llegando a Santa Teresa Ah, ahí cuando es el mayor? Dijo cuando le dije que le toca a madre Dije, sin que tu madre, como pasa el cabo el camino está acá ahí solo Y lo dije desde Santa Teresa ahí a llegar a la vivienda como está con ese camino allí Por pincho, y ella fuiste a su pinche madre Dije, con lo brinco tiene que volver ¿Y volvió? Sí, volvió en ti, volvió Algún chingado se dio en la puerta y tuvo que volver Algún chingado se dio en la puerta y tuvo que volver El papá dice Que algún chingado se dio por ahí Le dio más bien teno, compadre ¿Cuál que le dio? Ni que nada ¿Tú? Darío Reyes anda aquí ¿Quién es Darío? Darío ¿Quién sabe? No me vi Y que andaba herido ¿Quién anda Darío? Sí Un policarpo Un policarpo Solo ¿Quién es acá? Tengo años que no ves a sombra ¿Quién acá? ¿A ti? Sí, mi compadre Tengo años que no ves